Hola amigos del canal de YouTube, hoy les traigo un video muy interesante a todas las personas que les gusta el tema de los equipos de Apple, en este caso yo traigo un iMac 2013 que tiene una configuración, es una pantalla de 27 pulgadas, tiene un procesador i5 de 2.8, tiene 16GB de RAM, tiene una tarjeta de video GT 660, tiene un disco duro de 1TB de 2.5 mecánico, el normal que ustedes conocen. Es un equipo muy bueno, es uno de los equipos de los últimos, en este caso en el video lo que vamos a hacer es instalarle un PCI, que es prácticamente esta tarjeta que está aquí, se preguntaron a ustedes que es esta tarjeta, esto es un disco duro pero en forma PCI, viene para conectarlo en nuestro iMac en el PCI, que ventaja tiene este especie de PCI, o disco duro es que es mucho más rápido que los discos duros sólidos, no convencionales. Esto es un disco duro sólidos, pero por venir conectado por el PCI, es mucho más rápido que el sólido normal, que ustedes en algunos otros videos o algunos en la web puedan haber encontrado, que viene de 2.5 tamaño así como este. Bueno, lo que vamos a hacer en este equipo es lo siguiente, vamos a instalarle como les dije este disco duro PCI, es PCI y lo que vamos a hacer es una especie de fusión. Bueno, ¿por qué de fusión? Normalmente en iMac podemos encontrar que podemos hacer lo siguiente, una fusión, una fusión es que, lo que vamos a hacer es que es fusión, bueno, si algunos lo han escuchado, lo que vamos a hacer es, este equipo tiene un disco duro de una tera original en el iMac, y le vamos a instalar este disco, lo que vamos a hacer es conectar este otro disco duro, el PCI sólido, lo vamos a conectar y lo vamos a fusionar, es decir, vamos a formar de los dos, vamos a hacer solo uno. ¿Esto para qué? Que digan ustedes que ventajas tiene eso, las ventajas que tienen es que vamos a aprovechar la rapidez, encargar el sistema operativo en este disco, las aplicaciones y la ventaja de poder guardar bastante información en nuestro disco mecánico normal, convencional que trae. Lo que vamos a hacer es fusionarlo para que se convierta en uno. Esta fusión es muy buena y muy importante y va a dar un grande rendimiento, pero hay de aclarar que no necesariamente, cuando haga la fusión, esto va a quedar como un disco duro sólido convencional con el mismo rendimiento de un disco duro sólido, ¿no? Porque pues pueden ver, tiene una parte de electrónica, o sea, disco duro sólido y una parte mecánica, entonces hay que aclarar un poco esa parte. Entonces, en este video, en hecho va a ser una serie de videos, porque pues si no se haría muy largo, pues quedaría muy aburrido. Les voy, a medida que lo voy desarmando, les voy explicando un poco sobre estos equipos. Entonces, o en este equipo en particular, en este caso como les dije, es un AIMA 2013, como pueden ver, es un equipo muy delgado, si pueden ver en la parte de lado, es un equipo muy delgado, a comparación con el otro equipo que eran un poco más gruesos, una ventaja que trae este AIMA, es la instalación de las memorias, como pueden ver en la parte de acá abajo, se encuentra una ranura, donde podemos retirar las memorias y aumentar o actualizar la memoria, en este caso aumentarle la capacidad de la memoria. Esa es una gran ventaja que tiene este equipo, en comparación de los AIMA de versiones anteriores, que había que, en otro caso, pues sacarlas por la parte de abajo, o en otro caso, como en el caso de los AIMA de 21 pulgadas, algunos modelos, había que desarmar todo el equipo para poder cambiar la memoria. Otra cosa que tenían los de 21 pulgadas, anteriores a este, este es de 27, pero anteriores es que no, el procesador no se le podía actualizar. Una ventaja que tiene este equipo, que es muy buena, que me gusta bastante de este equipo, es que le puedes actualizar la memoria, como te dije, le puedes sacar, retirar la memoria de la parte de atrás. Tiene un procesador I5, lo puedes actualizar a un procesador I7 sin ningún problema. Bueno, o sea, la ventaja de este equipo, se deja actualizar el procesador y la memoria, el disco duro igual, tiene la ventaja de poder instalarle este PCI, o disco duro sólido, pues en forma, por la configuración PCI, entonces es una gran ventaja que tiene este equipo. Además, pues de que es muy delgado y como todo el equipo de AIMA, son muy bonitos y tienen gran rendimiento. El consumo de este equipo es bastante pequeño, su consumo de corriente es muy bajo, dado que los circuitos y los procesadores están diseñados para trabajar con corriente muy bajas. Esa es una otra ventaja que tiene este equipo. Bueno, otra cosa, lo que vamos a hacer es lo siguiente, lo que vamos a hacer en este video, lo que vamos a hacer es primero, voy a mostrarles el video, cómo sacar, retirar esta pantalla, puesto que para poder instalar este dispositivo PCI de disco duro, hay que retirar la pantalla, es decir, esta parte de frente. En los modelos anteriores a los de estos AIMA, normalmente la pantalla venía sujeta o se sostenía por medio de unos imanes que era lo que hacían la presión para que la pantalla no se descolgara o se cayera hacia frente. En este dispositivo es diferente, en este dispositivo vamos a tener que utilizar lo siguiente. Entonces, sería importante si los que tienen este equipo y quieren actualizarlo, pues tengan en cuenta lo siguiente, pueden utilizar esta uña, que es una uña utilizada para tocar guitarra, y pueden utilizar, como normalmente esto trae una cinta que es la que ajusta esta parte de la pantalla a la base trasera del AIMA, trae una cinta doble fase, entonces es importante que cuando tengan la cinta doble fase, lo posible, pues una buena marca, porque es para que haga buena adherencia en la pantalla, una vez ya la vuelvan a armar. Entonces, para eso yo tengo aquí unas cintas, con esta la voy a sujetar, pero si tienen una cinta doble fase, pues como les digo, una buena marca la pueden utilizar. Lo importante de la uña, esta uña, como les dije, es una uña de guitarra, pueden ver que es totalmente plana, por un lado y por el otro. Normalmente las personas pensarán que de pronto les sirve la uña, normalmente que utilizan para tapar las tables u otros dispositivos, la gran ventaja que tiene este dispositivo es que usted puede introducirlo hacia el fondo, ya les mostraré cómo, y no tienen problema para que les entre. Normalmente las uñas tienen un tope, no les va a permitir sacar o retirar la cinta doble fase que tiene esta parte de acá. Por otra parte, pues vamos a necesitar este disco, este disco que forma PCI, que es un disco muy rápido. Importante que estén descargados. Estos dispositivos como este, normalmente son muy delicados a la estática de las personas, entonces lo importante es que estén descargados. En este caso yo estoy descargado, usted no ve que esté utilizando guantes. Entonces, si es el caso y no quieren rayar el equipo, pues pueden utilizar los guantes para poder tragar este equipo. Entonces, esto es lo que necesitamos para hacer lo siguiente. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, lo que vamos a hacer es desarmar el equipo. Entonces, lo que hacemos es coger la uña y la comenzamos a introducir, normalmente esta parte, una parte negra y la parte gris. Entonces, la introducimos, como pueden ver ahí va entrando, entonces poco a poco lo que hacemos es ir introduciéndola e ir haciéndole fuerza hacia arriba para ir despegando la parte de la cinta, que es, como les dije, una cinta doble faz. Como estamos haciendo esta operación, lo que vamos a hacer es sacar la cinta, entonces que la cinta ya no nos va a servir. Debería ser una fuerza. Este proceso puede demorarlo, depende del cuidado con que lo haga. Yo como ya lo he hecho, pues prácticamente no se me dificulta hacerlo, pero es importante hacerlo con mucha calma. En estos equipos es muy delicado, andar con rapidez y hacer las cosas a la lejera, puede dañar alguna pieza. O rayar alguna pieza de este equipo aquí. Entonces, es importante hacerlo con mucho cuidado. Ahora, poco a poco lo que voy haciendo es moviéndola, la uña, normalmente la uña o cejilla le dicen a esto, depende de una uña en el país, y lo que vamos haciendo es haciendo una fuerza. No se preocupen, normalmente esto es duro, porque como por venir de fábrica, ella siempre viene la cinta muy dura. Entonces, lo que hacen es introducirla. Por aquí encuentran una especie de tope aquí. Lo que hacen es introducirla. Pueden irse ayudando con la otra mano, y irla abriendo con cuidado. Importante que la sostengan un poco esta parte de aquí, igual como ya le han sacado la cinta, pues ya no se adieren más a la base. Entonces, lo que pueden es ayudarse un poco a sostener la pantalla. Y aquí van, poco a poco vamos, corriéndola. Y hay que hacerle una pequeña fuerza. Muy despacio. Es bastante duro en algunos pedazos, pero pues no me preocupen que si utilizan la uña o la cejilla de esta especie, va a funcionar. Ahora me preguntan si no consigo esta cejilla, pues hay una forma también con una tarjeta de crédito lo pueden hacer. Si tiene una tarjeta y en caso de que no tenga la cejilla, puede utilizar la tarjeta, igual le va a funcionar. Ahí aparentemente ya vemos esto, lo que vamos a hacer es rectificar, haciendo un poco de presión hacia adelante y la vamos abriendo. Pero en las partes de que no nos abra, pues le hacemos una fuerza de más, para que ella nos permita abrirla. Como pueden ver, ahí ya había abierto un poco la esta, hay una parte por acá que no he querido todavía abrir. Y la vamos a hacer una pequeña fuerza aquí. Ahora lo que hacemos con esta mano, con mucho cuidado, es sostener la pantalla. En esta parte hay que tener mucho cuidado para que la pantalla no se nos venga hacia adelante. La pueden coger en el centro. Perfecto. Ahora lo que vamos a hacer es desconectar los bus de datos. Entonces esto normalmente trae unos bus de datos. Lo que vamos a hacer es desconectarlos de la board, o sea esta parte de acá. Como les dije, tienen que poner mucho cuidado en esta parte, porque si dejan caer la pantalla la pueden, en un caso, dañar. Con mucho cuidado desconectan los bus de datos. Normalmente esto trae una palanca. Lo que yo hice fue levantar la parte negra y luego retirar el bus de datos. Siempre levantar la palanca, la banda negra hacia arriba y sacar el bus de datos para que no lo van a dañar. Ahora lo que hacemos es, la otra operación. Lo que hacemos es, esta no tiene palanca, solamente gírala hacia arriba. Con mucho cuidado y con la otra mano pues sostener la pantalla. Ok. Una vez ya tenemos la pantalla, en este momento lo que hacemos es, mirar a ver que no la esté sometiendo nada más. Normalmente ya está herida por acá, entonces lo que vamos a ayudarnos un poco. Entonces ya tiene una cinta aquí. Entonces lo que vamos a hacer es, un poco de fuerza hacia adelante. Entonces lo que vamos a hacer es, colocar la uña y introducirla hacia acá. Le hace un poquito, normalmente eso trae un pegante. Lo que pueden hacer es esto, no se preocupen. No se preocupen si suena así, que normalmente ya trae un pegante, lo que hacen es esto. Ese pegante poco a poco, a medida que usted vaya moviendo la pantalla, el pegante se irá saliendo. Eso es lo que vamos a hacer. Con la cinta nos ayudamos y les retiramos el exceso del pegante que tiene en la parte de abajo. Esta parte es la más complicada, cuando se va a retirar la pantalla. Esta es algo importante. Y aquí está la parte. Entonces lo que vamos a hacer es, retirar el exceso del pegante que trae aquí. Como pueden ver, ya bajé la pantalla, es importante que la tengan acostada en una parte donde no se nos vaya a rayar o golpear. Y lo que hacemos es retirar el exceso del pegante. Entonces lo que hacemos es, con la misma cejilla, retirar el exceso del pegante que está en la parte de abajo. Como les dije, esta pantalla la sostiene. Es el pegante, la cinta doble faz, que es la que la sostiene, que no se caiga. No se vaya hacia adelante. Los modelos anteriores a este, normalmente traen ahora unos... Ok, aquí ya tenemos la pantalla afuera. Entonces lo que pueden ver aquí es una especie de cinta doble faz. Lo que hacen es retirarla. Ya tenemos nuestra pantalla afuera. Como pueden ver, salió la pantalla y salió la parte también del video, ¿no? Que la compone esta la pantalla. Ya la hemos retirado. Aquí está la parte que maneja la energía y la parte que maneja la parte del video de la pantalla. Bueno amigos, espero que les haya gustado este video. Espero en los próximos videos, para que no se hagan tan aburridos el próximo video. Les mostraré cómo funciona la parte de internet de este equipo, cómo funciona, qué es lo que tiene. Espero hablar en el segundo video.